...en esta super ocasión, sale, así comenzamos sabroso, ¡Quiz de bailar! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Toda la burro! ¡Sí, como no! ¡No, no, no! Ya se ha comprobado el que toque el chono Dice, escuchen los tres numerotes Con los cinco doce corazas La gran familia mexicana Eso lo dice el dofi Hoy vos somos y siempre seremos Sus padres y maestros ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! Cholos, 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 cholos ¡Toda la uno, cinco, dos, 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 dos! ¡Uno, seis, siete! Una familia mexicana Ahí se va la famosa Jay-Z ¡Ya nos acompaña! ¡Toda la pichicuastro! ¡Ya nos acompaña! ¡Toda la broma! ¡Ya llegó la burro! ¡Marcos en vivo! ¡Marcos en vivo! ¡lliepec! ¡Cocalips! ¡Fuera! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Todo el brox! ¡Aunlon 66-���ölz! ¡Aunlon 5-2! ¡Carlo Collar! ¡Cálo Rosario! ¡Cávelén! ¡Rempecretas a mis malditos barrios! ¡Todo el Brox! ¡Reinando y controlando! Toda la gran familia, contigo Chamele Sale, una estrella, una estrella, una estrella Que suden y suden, que ladren y ladren Somos sus veras madres, las mamis de mami A mi lado, eso lo dice Araceli La chinita, desde Bridgeport, Connecticut Venga pa' la china, la china, la china, la china Y todos nos faltaron, que sigan ladrando las perras El que hizo todo posible Venga para el Cuba, venga para el Cuba, venga para el Cuba Y la hermosa mami del Cuba Venga pa' la suegra, venga pa' la suegra La tía Isa, y la hermosa rubia, Angélica Ese Miguelito, Nacho del Rancho Ese Robodana, la familia Cuba Que nos acompaña Dice En el cielo brillando Las estrellas del éxito Ya se están reportando Reyes el maldito imperio El difamado Chó Robodana, judi, venga para el terco Emilio, príncipe, venga para el blue El gel, el tío, el chino Letán, capulín, el soli, bachata, el tiki, las sombras Ese Juanito Cruzitos Saltillo Camarón Dreamer Bercho Sonidiano Nueva York Ese Chambelé Ese Chambelé La rubia, pelusa Ese dominicano Ese dominicano Necio, Aldo, Melení Aldo Che, che, che Diego el grifo Ese chacazo Ese chacazo Ese chaculín Todos los que me faltaron Nos dice Juanito Johnny Boy, 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 boy Con la crisis cuatro Vamos a bailar Así comenzamos sabrosos Dice No somos del ejército Ni de la marina Ese Nacho Ese Poño Ese Miguel El Aro Págaro Cuba Productions Ese Diablito Sandy su estilo único Reportándose Hoy con Chico Venga para el Cuba Venga para el Cuba Que nos acompaña Marquitos Dice Sabemos que algún día moriremos Al cielo iremos Desde allá nuestro apoyo mandaremos En el verte Nunca te fallaremos En cada una de tus tocadas Allí estaremos Somos pocos Eso ya lo se Pa' veis siempre Te presentaremos Ahí llegó Marquitos A ver Esa güerita bandido Con pozole la Jenny En su Venga pa' algodina Blanquita Esa Esa chiquita Nelly luces Tú quieres tener Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Hoy mañana Hoy mañana Y siempre El chile frito La gente hermosa De Veracruz El chile frito 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 Vamos a empezar